hola muy buenos días para todos ustedes allá en el estudio en pereira hoy los saludos desde ávila en castilla la mancha una ciudad bastante histórica precisamente del convento de las clarizas un lugar que fue fundado en 1502 y fue abandonado en 1971 vamos a conocer un poco más de la historia de este convento no más llegar en ávila entre las estrechas calles empedradas se erige el majestuoso convento de las clarizas fundado en el siglo 16 por la orden de las clarizas este comento fue un bastión de fe y devoción durante muchos siglos durante su apogeo el convento de las clarizas fue un centro de conocimiento y espiritualidad las monjas dedicadas a la oración y al estudio cultivaron un ambiente de paz y serenidad que irradiaba todos sus muros con el paso de los años el número de vocaciones disminuyó y el convento comenzó a enfrentar dificultades las estructuras se deterioraron los recursos escasearon haciendo cada vez más difícil mantener el edificio en condiciones finalmente el convento de las clarizas se vio obligado a cerrar sus puertas las últimas monjas abandonaron el lugar dejando atrás un legado de siglos de historia y espiritualidad el convento quedó sumido en el silencio y la desolación sus paredes testigos mudos del paso del tiempo en medio del recorrido nos encontramos con la iglesia románica de san pedro apóstol una iglesia que fue declarada bien de interés cultural en 1914 y patrimonio mundial de la humanidad en 1985 vamos a ver de qué se trata la catedral de san pedro apóstol de ávila es una obra maestra de arte gótico se erige majestuosa en el corazón de la ciudad desde el siglo 12 esta catedral es un símbolo del poder religioso y político de ávila durante la edad media en su interior alberga innumerables tesoros artísticos como retablos pinturas y esculturas que narran la rica historia de la ciudad y de la fe que la ha sostenido a lo largo de los años goza además de protección legal para preservar su valor patrimonial así que visitar la catedral de san pedro apóstol es sumergirse en un viaje a través del tiempo donde la grandeza del pasado se fusiona con la belleza del presente es un recordatorio de la importancia de valorar y proteger nuestro patrimonio cultural para futuras generaciones esta es la puerta del alcázar una de las nueve entradas que tiene el casco histórico de la ciudad de ávila hace parte también de la muralla y fue catalogado patrimonio mundial de la humanidad por la unesco las murallas de ávila son una maravilla arquitectónica que ha perdurado a lo largo de los siglos como símbolo de la grandeza de esta ciudad fueron erigidas entre los siglos 11 y 14 durante la época medieval construidas con piedra granítica estas imponentes fortificaciones rodean el casco antiguo de ávila y se extienden a lo largo de más de 2.500 metros convirtiéndolas en una de las murallas mejor conservadas de europa y que desempeñaron un papel crucial en la defensa de la ciudad durante siglos sus altas torres sus robustos bastiones y sus imponentes puertas sirvieron como baluarte contra invasiones y conflictos protegiendo a sus habitantes y preservando la paz en tiempos de guerra la importancia de las murallas de ávila cae en su reconocimiento como patrimonio de la humanidad que fue otorgado por la unesco en 1985 esta distinción subraya el valor histórico y cultural de estas fortificaciones que continúan asombrando a visitantes de todo el mundo con su belleza e imponencia y se han convertido en un ícono turístico de la ciudad atrayendo a miles de visitantes cada año caminar por encima de sus almenas admirar las vistas panorámicas de ávila desde lo alto de sus torres y explorar sus antiguas puertas son experiencias inolvidables que nos conectan con el pasado y nos llenan de asombro ante la grandeza del ingenio humano la catedral de ávila es una joya arquitectónica que emerge imponente en el horizonte de la ciudad es un magnífico ejemplo del estilo gótico hispano flamenco construida entre los siglos 12 y 14 su esbelta fachada de piedra caliza y granito adornada con delicados detalles renacentistas cautiva a quienes tienen el privilegio de contemplarla esta catedral consagraba a san salvador un monumento de relevancia histórica y cultural para ávila siendo un símbolo de la fe y el poder religioso que caracterizaron a la ciudad medieval además es un destacado bien de interés cultural protegido por ley para preservar su invaluable patrimonio la catedral fue erigida por orden del rey alfonso séptimo quien deseaba dejar un legado duradero en la ciudad que enriqueciera su esplendor arquitectónico y espiritual con sus altas torres impresionantes bóvedas y ricos detalles decorativos la catedral de ávila se alza como un monumento eterno que continúa inspirando asombrando con admiración en visitantes y residentes por igual la basílica de los santos vicente sabina y cristeta situada en ávila españa es un tesoro arquitectónico que rinde homenaje a los mártires vicente sabina y cristeta venerados por su valentía y fe construida en el siglo 12 en estilo románico su áustera fachada de piedra caliza contrasta con la riqueza de sus detalles escultóricos que narra las historias de los santos y eventos bíblicos en su interior los arcos de medio punto y las columnas labradas crean una atmósfera de serenidad y devoción la basílica fue declarada monumento nacional en 1882 y es un imponente centro de peregrinación y un símbolo de la identidad religiosa y cultural de ávila y desde aquí desde el museo de santa teresa un lugar de reliquias y recuerdos yo me despido de todos ustedes espero que hayan disfrutado este programa nos vemos en una próxima emisión y espero que todos tengan un excelente día un saludo